¿Está bien? Creo que todo está bien, ¿eh? Todo tiene buena pinta, gente Todo tiene buena pinta Ah, shit, here we go again Finalmente no está haciendo nada, ¿eh? ¿Y ese policía? Dios, las caras son más cerradas A ver, ¿me puedo poner en primera persona aquí o no? ¿Qué pasa, primo? Me ha sacado un beso con un puto arma Corre, 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 claro que estamos en el puto barrio, ¿sabes? O sea, estamos en el puto barrio Esto no es aquí en el GTA V donde Pegas a alguien y dicen, ¿eh? O sea, ahí sale corriendo Coño, ya está, ya está, ya está Mi primerito día Mi primerito día en... En los santos Terrible Terrible, terrible, terrible La cámara la veo como rara, tío Vale, ahí, ahí, ahí está mejor Intento ir... ¿Cómo salto? ¿Cómo se salta, tío? Ahí, vale, vale, vale Voy a intentar hacer el bicitruco, a ver cómo era, tío No sé si tenéis los mismos controles, ¿eh? A ver... No, claro, aquí no hay físicas de... Sé que se puede hacer un tipo de bicitruco en San Andreas, pero no sé si... ¿Cómo se salta, tío? ¿Qué? ¿Qué?